Soy Manuel Romero, estoy aquí con Pablo Ayala, campeón suramericano 2009, campeón del Arnold Classic 2008 y nos encontramos ahora trabajando juntos para nuestra preparación para el próximo año, el 2011 y aquí está un poco de nuestra rutina de tristes, vamos a estar trabajando juntos por un tiempo y aquí estamos, apoyándonos, lo mejor para Sudamérica. ¡Vamos! Esto es para trabajar las tres cabezas del tríceps, la cabeza larga y la cabeza media, un ejercicio básico, lo que hacemos aquí es tensionar las cabezas del tríceps, aquí tenemos un poco de la muestra, de lo que estamos haciendo para dar mucho, mucho detalle y es un ejercicio básico con el cual conseguimos volumen y trabajar todas las partes del tríceps. Gracias. Gracias.